¿Qué dice la sociedad? No voy a yo a meterme al tú por tú con el compañero, pero bueno, pues ahí están las quejas de la ciudadanía y no dejan de estar. ¿Cuáles son los principales quejas? Pues que lo buscan o lo encuentran, no hay horarios fijos de atención, se programan y se publican horarios de atención como los martes o miércoles con la ciudadanía y luego de pronto se cancelan y ya no está, hay temas así. Si no es lo que la ciudadanía dice, pues imagínate dónde está por ahí la gestión por parte del gobierno municipal. Y bueno, yo siempre voy a reconocer el trabajo de la policía, la policía municipal de Asiento es una policía muy capaz, es una policía muy entrona, muy responsable y bueno, solo se requiere que haya ahí la coordinación y pues por supuesto el mando del presidente municipal.